El Chimborazo, volcán de los Andes ecuatorianos, situado a 6.300 metros de altitud, es la cumbre más alejada del centro de la tierra, superando en eso en un kilómetro y medio incluso al Everest. Esta tierra agreste y montañosa es la cuna de la cultura purua y también su inspiración. La identidad de los puruaes, sus leyendas y sus ropas, se nutren de la naturaleza desde tiempos inmemoriales. Estas prendas, que incluyen desde siempre símbolos de la tierra, habían caído en desuso en las últimas décadas, convirtiéndose en piezas de museo. Ahora, sin embargo, la nueva generación vuelve a la naturaleza y a su vestimenta tradicional para recuperar su origen. Desde aquí podemos observar la ciudad de Río Bamba, también podemos apreciar a los altares, a Anamá Tunguragua, a Taitachimborazo, que son fuertes vínculos con la naturaleza de la tierra, acá en el pueblo Puruá. Nuestra vestimenta es una biblioteca de saberes ancestrales. Siempre nosotros nos inspiramos a hacer flores coloridas y todo, en conexión con la Pachamama, con la madre tierra. Hola amigos, yo soy Jenny Guillín, soy de aquí, de la ciudad de Río Bamba, del país Ecuador. Soy, fui la primera reina indígena del Ecuador en el año 2015, cuando participé en representación del pueblo Puruá de Chimborazo. En la provincia de Chimborazo se encuentra la aldea de Huamote. Aquí se organiza cada jueves uno de los principales mercados indígenas del país. Los textileros Puruáes venden y también cosen aquí las prendas tradicionales que llevan a diario los habitantes de las zonas rurales. Dicen los locales que el origen de la ropa Puruá hay que buscarlo en las telas que los conquistadores españoles dieron a la población indígena para que cubrieran sus cuerpos. Así habrían inventado el anaco, la falda tradicional, y también la valleta, la toquilla de vivos colores de las mujeres Puruá. Estas mujeres aprenden a trabajar con la aguja a los 15 años y perfeccionan su arte a lo largo de toda la vida. Para vender bien sus productos en este mercado, dar puntadas no es la única habilidad que necesitan. Fomentar la creatividad inspirándose en motivos de la naturaleza es igual de importante. Uno tiene que ser práctica y ser dibujante. Eso es el base. Estas son las prendas que han inspirado a los actuales guardianes de los ancestros para llevar a los mercados otras nuevas. Uno de los lugares más sagrados y emblemáticos para la nación Puruá es la Laguna de Colta, vinculada a numerosas leyendas puruaes. De aquí proceden muchos nuevos diseñadores de la región, como la asesora en moda indígena Juana Chicaiza. Ella nos habla del valor simbólico de su vestimenta. Nuestros ancestros tenían todo calculado, sus símbolos, las letras, todo. Por ejemplo, lo que es el rojo. El rojo le ponen en el símbolo de la sangre heroica y la guerrera que tenía la nación Puruá. Lo que es el amarillo es en representación del Taitasol. Y el verde, todo lo que tenga que ver con nuestro campo, los sembríos. Sus experiencias en esta región le dieron su idea de negocio. En el 2012, para una mujer indígena, poner los tacones o maquillarse o peinarse era un tabú. Es así que en el momento que yo fui una de las primeras reinas indígenas electas en Cantón Colta, sí sufrí la cuestión de discriminación por no poder caminar en el taco o por no maquillarme o por no poder pintar los labios. Las cuales en ese entonces era duro para una mujer indígena. Pero sin embargo, eso ha sido el gran empuje que me ha dado. Porque si no hubiera pasado eso tampoco, no estaría aquí. Tampoco hubiera habido el boom de la moda, la agencia de modelos. Nosotros hemos trabajado por fortalecer esa identidad que ya se estaba perdiendo. Pero en el momento que tuvieron el boom de la moda, los que han aprovechado son los grandes tixileros, no nuestros guardianes de la identidad que son las madres tejedoras de nuestras comunidades. Ellos son las que llevan, las que siembran la biblioteca de la identidad para que nuestros hijos sigan manteniendo la identidad. Actualmente vemos, ejemplo, en Cantón Golta, en Cajabamba o a su vez también en la Plaza Rojas de Cantón Río Bamba. En Cantón Río Bamba tenemos infines de atuendos de venta que son los sábados y el domingo se invisten de colores de diferentes atuendos hechos a mano por nuestras madres de comunitarias y no necesariamente de los grandes tixileros. Entonces esas comunidades, ellos aún mantienen lo que es lo ancestral, lo auténtico en cuestión de los colores, de los bordados. Las cuales son las ropas estilizadas que han ganado el terreno, el boom, pero sin embargo es súper importante mantener toda intacta nuestra identidad. Y en esa parte también nos toca trabajar bastante porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará por nosotros? A los pies de la laguna de Colta está la ciudad de Río Bamba, capital de la provincia de Chimborazo y cuna de la nueva moda indígena puruá. Muchos nuevos diseñadores se han asentado en esta ciudad de unos 200.000 habitantes en donde el trabajo artesanal es uno de los pilares de la economía. A diseñar y confeccionar vestimenta puruá del siglo XXI se dedica por ejemplo el negocio Vispu, acrónimo de Vístete Puruá. Su principal modelo, Yesenia Porras, disfruta al transmitir el nuevo orgullo que sienten las jóvenes puruáes cuando visten galas inspiradas en sus ancestros. Si antes a Vispu le costaba encontrar quien pagara 60 dólares por una blusa bordada a mano, ahora no tiene problemas en vender para ocasiones especiales corsés como estos que pueden llegar a costar unos 400 dólares. Vispu no vende solo en Ecuador, sino también a ecuatorianos residentes en otros países, principalmente en los Estados Unidos y en España. La modelo Yesenia Porras no promueve solo el uso de prendas festivas, también muestra prendas para la vida cotidiana que ella misma se pone todos los días. Yo me acuerdo hace unos 5 o 6 años, era muy raro, de hecho nadie se vestía con ropa quichua puruá, nadie se vestía con blusitas, con anacos, con fajas, porque les daba vergüenza, porque no se sentían bonitos, no se sentían guapas. Pero desde que se empezó a crear una ropa nueva, con los diseños ancestrales, con los diseños propios de aquí de Chimborazo, pero que al mismo tiempo eran elegantes y muy bonitos, pues las chicas se sintieron más seguras. Y a partir de eso, bueno, ahora usted puede irse a cualquier universidad y ver que en realidad las chicas ahora están vestidas así, se sienten guapas, se arreglan, de hecho una está más guapa que otra, y así nosotros nos damos cuenta que todo esto valió la pena, que estamos logrando revitalizar nuestra cultura a través de la ropa, a través de la indumentaria, y eso a mi parecer me llena de más que satisfacción, un orgullo propio de que no estamos adoptando culturas de otros lados, sino que estamos revitalizando nuestra propia cultura, y estamos sintiéndonos bien, y estamos transmitiendo eso a las nuevas generaciones. Sara Hernández, que gestiona a Bispu con su esposo, nos muestra cómo debe vestirse el anaco. Este es un anaco, una tela, nosotros siempre nos ponemos con la enagua, una enagua blanca por dentro y encima va el anaco. Antes nuestras mamitas no se ponían la enagua, sino ellos se ponían un camisón que era todo entero, ajá, con sus bordados, incluso ellos llevaban bordados al filo del camisón. Esta primera faja pongo es para que sostenga el anaco, que no se caiga, nada. Antes nuestras mamitas siempre se ponían así, con estos pliegues, las pinzas. Igual nosotros tratamos de ponernos así como se ponían antes nuestras mamitas. Este tiempo las chicas a veces se ponen el anaco, simplemente cogen y se envuelven. Y siempre nos arreglamos estas arruguitas de aquí para que nos quede bien. Y antes de poner la mamachumbi siempre arreglamos todo lo que es alrededor de la cintura para que nos quede perfecto el anaco. Siempre tienen que quedar estos pliegues y por igual. Aquí viene la mamachumbi, es una faja gruesa, hay en colores, hay en rojo, negro, verde. Esta es la que nos da la fuerza a las mujeres quichuas para poder trabajar en trabajos duros. Nos ayuda más que todo a la columna igual, para no perjudicar haciendo una mala fuerza o algo. Esta es la faja que nos ponemos de acuerdo, combinando a los colores de la blusa del bordado. Esta es una faja tejida a mano que lo tejen en sector cacha. Esta faja se llama pichixiza. Esta faja se pone para combinar con la blusa. Este es el huatu de las fajas. Con esto tenemos la seguridad de amarrar, de hacer un nudito acá para que no se safe la faja. Y estos huatos los tenemos aquí para un adorno, que nos luce con el anaco, con la pinza y con los bordados de la blusa. Igual los combinamos con los collares, también va de acuerdo con los colores de los bordados, los zapatos y todo. Y todo queda así. Un complemento de la vestimenta es el perfume, y ahí entra en juego quien asegura ser el primer perfumista indígena del Ecuador. Se trata de José Mullo, procedente también del cantón de Colta como tantos guardianes de la identidad purua y creador de la marca Yuyari, Recuerdos en Quichua. Él asegura que sus perfumes elaborados con plantas autóctonas son relajantes. Nuestros productos, a diferencia de los productos convencionales o de las otras marcas, por cuanto tiene agentes relajantes. Por ejemplo, hay otros productos que yo he probado que simplemente incluso generan dolor de cabeza. Algunos dicen que hasta da migraña, pero en realidad nuestros productos tienen un agente, más que todo por lo que la extracción es directa, no utilizamos muchos químicos. Y por eso es que ayuda a relajar a nuestros consumidores. Y es por eso que, gracias a Dios, ya hemos rebasado lo que son las fronteras, hemos hecho envío a Estados Unidos, para España. Ahí tenemos representantes fuera del país, porque nos han pedido, han dicho, wow, un gran emprendimiento, netamente cultural. Porque nosotros estamos dando a conocer nuestra cultura, de lo que tenían nuestros ancestros. Y es por eso que me siento orgulloso de haber creado esta marca de perfumería, Yuyari, que significa recuerdos. Voy a destacar el proceso con el cual logramos este perfume llamado Tamia. ¿Por qué lo hemos llamado Tamia? Porque esto es un poquito suave, es como una brisa, ¿no? La Tamia significa lluvia incluso, ¿sí? Entonces, esto se logra con esta majestuosa flor que se llama hortensia. La hortensia se mezcla, se hace la extracción por separado, la hortensia con rosas. Dejamos macerado un mes, justamente, para que logre la consistencia y toda la textura. Entonces, luego de eso ya se hace el envasado y ya se le pone estos pequeños ornamentos, o sea, que representa nuestra cultura puruá. Pero no todos los guardianes de la identidad puruá tienen su propia tienda. Visitamos el taller de Mauro Naula, que además de confeccionar blusas, rescata ornamentos antiguos y los archiva en su computadora para que no se pierdan. A pesar de ese importante trabajo de preservación, la vida cotidiana en este taller está cargada de dificultades, como nos explica la esposa y colaboradora del propietario. Hemos comenzado desde el año 2011. Ha sido un poquito duro para mí y para mi esposo aprender a bordar y a coser. Y asimismo, buscar mercados ha sido muy difícil para nosotros. A veces vendemos así en las calles, a veces no tenemos un boutique donde vender, así a veces los de municipio a veces no nos dejan. Y ha sido para nosotros muy complicado, como textileros. Y comparando con los de boutique, a veces pagan muy poco y a veces no nos conviene para nosotros también. Y ahí seguimos trabajando y luchando para seguir adelante. En esta región sigue habiendo muchos textileros que, como Mauro Naula y su esposa Lucía, aún siguen buscando su espacio. Difundir la moda purua para que los textileros más modestos como ellos también puedan abrirse camino es uno de los objetivos de Juana Chicaiza con Nauquis Iñustas, príncipes y reinas en Quichua. La agencia que ella creó en 2013, cuando se cansó de que las pasarelas tradicionales no tuvieran en cuenta a las indígenas de cabellera negra y piel morena. Con sus diseños inspirados en vestimentas ancestrales, que luego alquila o vende para eventos especiales, anima a los jóvenes a convertirse cada día en guardianes de los ancestros. Los trajes que Juana Chicaiza hace a mano y a medida para novias y reinas de belleza pueden llegar a costar entre 150 y 800 dólares. Como modelos no elige a quienes respondan a los cánones y medidas occidentales, sino a jóvenes que se identifiquen con la estética y los valores puruaes. Entre ellos está la atleta y estudiante de medicina Viviana Muñoz. Su vínculo con la cultura purua no se manifiesta solamente en la ropa. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Nacional de Chimborazo, curso del sexto semestre de la carrera de medicina. Para mí estar en Auquis de Ñustas ha representado mucho, ya que me ha abierto muchas puertas, tanto en lo académico como podría ser yo para irme a los hospitales. Por ejemplo, hay los médicos que ahorita ya estamos haciendo prácticas. Los médicos, hay pacientes aquí, como podemos ver, indígenas que van al Hospital General, y los médicos buscan, me dicen que por favor les ayude a entender lo que el paciente dice, porque habla en el idioma quichua, que es nuestro idioma materno. Y, o sea, no me complica mucho en el estudio, porque en horas libres yo acudo acá a la agencia, ayudo en lo que puedo y eso. El modelo Luis Humberto Illapa asegura que la agencia de Juana Chicaiza ha aportado más autoestima a los puruaes. Gracias a la pasarela hemos perdido el miedo de estar en el público y eso también nos ha ayudado bastante. En esta tierra de textileros, la intención de todos, tanto los menos acomodados como los más establecidos, es volver a los orígenes. La propietaria de esta tienda dejó de hacer ropa para bebé para hacer las prendas purua que le pedían sus sobrinas. Con su negocio Churandi, Ponte mi ropa en Quichua, Lucía Guillín se ha fijado un objetivo muy claro. Quiere ofrecer a las jóvenes puruaes diseños nuevos, inspirados en atuendos muy, muy antiguos. Pasó un día como que en un abrir y cerrar de ojos me enredaron, me enredé con los hilos y me ayudó a enredarme Jenny, me recuerdo de Jenny, que hubo un concurso de belleza en donde ella quería participar, pues entonces ese día me dice tía, pero yo no tengo ropa, digo pero yo no sé hacer nada de esas cosas porque este local yo vendía ropa de bebé. Ya, entonces dice, no tía, usted es bien hábil para inventarse cualquier cosa, invéntese una blusa. Y me inventé una blusa, me recuerdo que solo lo hilvané, solo hice a hilvan, a hilvan. Y bueno, y esa noche del evento ella se puso esa blusa, hice un tipo corset, bueno, en mis ideas, un tipo corset, porque ahora viéndolo ya no era nada de eso. Entonces me lo puse a hacer y le llené de piedritas, me recuerdo que le hice unas flores súper pequeñitas, todos. Entonces, en esa noche como que llamó mucho la atención y le preguntaban a Jenny, ¿y quién te hizo esa blusa? Está bonita. Y Jenny dice, mi tía, mi tía es la que sabe hacer. Pero era la primera blusa que en mi vida yo hice. Entonces desde ahí empezó todo, empezó con Jenny y todo. Entonces desde ahí ya comenzaron a hacer los pedidos. Entonces yo me puse la idea y la meta de que voy a hacer algo innovador para las señoritas. A su sobrina Jenny Guillín el trabajo de su tía Lucía le sirvió para convertirse en 2015 en representación de los puruáes de Chimborazo en la primera reina de belleza indígena del Ecuador. La familia Guillín, como las de otros creadores de la cultura puruá, procede de la laguna de Colta. Y también ellos creyeron al principio que lo mejor para sus hijos era no llevar su ropa tradicional en la ciudad. Jenny se rebeló contra eso. Bueno, mis papis y abuelitos también son de origen del cantón Colta, de aquí de la misma provincia de Chimborazo. Ellos nacieron allá, pero por cuestiones de tratar de superarse y tener mejores oportunidades para sus hijos, vinieron acá, a lo que es Riobamba, a la capital de la provincia. Entonces al momento que ellos vienen acá a Riobamba, lógicamente el hecho de que tú hables en tu idioma, que te vistas con anaco, que utilizas el poncho, eso era sinónimo de discriminación y era lo peor. Entonces antes te obligaban a que tú te olvides de esas cosas, que dejes tu identidad, que seas una nueva persona civilizada, como llamaban en la anterioridad. Entonces por eso mis papás, mis tíos, mis abuelitos también fueron dejando de lado el idioma y la vestimenta. Nosotros ya crecimos aquí, nacimos aquí y obviamente ya no crecimos con nuestra identidad. Entonces mi duda, el hecho de poder buscar de nuevo mis raíces, mis orígenes, fue cuando yo tenía más o menos entre los 15 y los 16 años. Yo como me crecí, yo crecí con pantalón y con los vestiditos. Entonces yo decía, ¿por qué yo ocupo pantalón si mi abuelita utiliza anaco, mi abuelita utiliza poncho? Yo creo que las chicas no utilizaban porque los diseños eran como que no iban conforme a su edad en primera instancia, a sus gustos. Entonces empezaron a surgir empresas que bordaban las blusas de acuerdo a los gustos de las chicas. Y ahora si observamos, la mayoría de las chicas utilizan, al menos cuando hay eventos grandes, todas se ponen sus mejores galas, sus valletas, sus anacos, en diferentes formas, llamémoslo así. Nos falta mucho por recorrer, pero algún rato sí lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Escuchar a Jenny Guillín pone de manifiesto que esta vuelta de los jóvenes puruaes a sus orígenes, inspirándose en los paisajes de sus antepasados, aún no basta para poner fin a la discriminación de los pueblos indígenas del Ecuador. Aunque el Consejo para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades se ha propuesto acabar antes de 2021 con toda discriminación de las comunidades indígenas, hará falta más tiempo para superar la indiferencia que la población de estas regiones sufrió durante siglos. La reivindicación de la vestimenta purua en la provincia ecuatoriana de Chimborazo es parte de ese proceso. Aquí en el cantón de la Laguna de Colta, origen de tantas leyendas y tradiciones puruaes, cada vez son más los convencidos de que en su tierra natal ya no tienen que vestirse como los blancos o los mestizos para gozar de los mismos derechos y oportunidades. Gracias por ver el video.